Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Aquí estamos. Hoy es sábado 30 de noviembre. Se acaba el mes número 11 del año 2024. Para nosotros es grato compartir las noticias legislativas generadas en el Congreso de la República durante esta semana. El presidente de la corporación es Efraín Cepeda Sarabia. Juan Francisco Balbuena, jefe de información y prensa. Coordina este espacio Jorge Meléndez. Estamos listos los comunicadores para presentar Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Sean todos bienvenidos. Aquí estamos de vuelta en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. No olvide, si usted tiene alguna inquietud, un comentario, una sugerencia, puede transmitirla a través del correo vocesdelsenado.gov.co. Vocesdelsenado.gov.co. Queremos escucharlos, queremos leerlos, queremos saber qué están pensando sobre la actividad que se cumple en el Senado de la República. Entramos en materia informativa en este sábado para decirles que se resaltó en la plenaria el día 25 de noviembre la eliminación de la violencia contra las mujeres. El periodista Eduardo López-Júquer habló con algunas senadoras sobre esta actividad en el Congreso colombiano. Eduardo. Bueno, ¿qué está pasando con la violencia de género en el país? El mundo se ha movilizado en contra de la violencia contra las mujeres. ¿Y aquí cómo estamos? Bueno, definitivamente tenemos un flagelo social. Hay una descomposición del núcleo de la sociedad, que es la familia. Hoy vemos múltiples familias desintegradas, hogares donde a lo largo de la vida de un adolescente hay varios papás o varias mamás. Y adicionalmente, pues esta, digamos que esta problemática genera signos de violencia. Esta problemática también va acompañada de signos de violencia. Y esta violencia lleva a que muchas mujeres estemos en riesgo, que muchas mujeres seamos el blanco perfecto para desahogar esa ira, ese dolor, esa frustración que tienen muchas personas, hombres y mujeres. Y hoy vemos cómo pues tenemos más de 700 casos de feminicidio con corte a septiembre. Vemos igualmente que estamos caminando hacia una sociedad que lacera no solamente a la mujer, sino también a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué hacer? Buscar esa recomposición, hablar mucho de este tema. Necesitamos que esté en la agenda de los gobernantes, tanto territoriales como acá en Bogotá, en el nivel central. Necesitamos establecer vínculos que permitan que los colegios sean un respaldo para nuestra juventud, que sean un acompañamiento para nuestra juventud y abrir caminos de diálogo. Definitivamente, si continuamos con un país polarizado, si continuamos con un país donde estamos totalmente divididos, pues igualmente va a ser nuestra sociedad. Senadora Ana María Castañeda, ¿cuál es la realidad de la violencia de género en nuestro país? ¿Qué nos está faltando? La violencia de género va creciendo cada día más en nuestro país. Las cifras son alarmantes. En el 2024 ya llevamos 745 feminicidios. Esto es una lucha que llevamos hace años que no hemos podido contrarrestarla. Le pedimos a todos los colombianos que todos los días trabajemos para poder erradicar este flagelo. Son familias afectadas, niños, niñas. No solo es la muerte como tal, que es muy dolorosa, por supuesto. La vida apagada, la tragedia familiar. Y creería que estamos viviendo en estos días unos casos bastante absurdos, como los padres matando a los hijos, por ejemplo. Todo ese tipo de violencia la estamos rechazando. Avanzamos en voces del Senado. Ocho años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno en ese entonces de Juan Manuel Santos Calderón y la extinta guerrilla de las FARC. Hernando León Banegas nos presenta un panorama. Con motivo de un aniversario más de la firma del acuerdo de paz con el grupo insurgente de las FARC. Desde el Senado de la República diversos planteamientos se escucharon con análisis de diferentes partidos políticos, incluyendo tesis que implica revisar la justicia transicional como el de clamar al gobierno para que haga presencia en aquellos lugares en donde los actores armados dejaron su accionar contra la población civil. Alirio Barrera, segundo vicepresidente del Senado considera que si bien el acuerdo de paz se llevó a cabo, hoy el número de integrantes de las FARC es mucho mayor, constituyéndose en disidencias que dificultan la paz por estar divididas y tener protagonismo en las mismas mesas de negociación. Mientras el Estado siga dándoles beneficios, siga dándoles indultos, siga poniéndolos como gestores de paz, pues van a coger más fuerza y se van a armar más grupos al mal de la ley. Se puede llamar a un diálogo sin entregar el Estado, sin que el Estado se rinda. Y se puede llamar a un Estado también a que implemente la autoridad que le da a la Constitución y que no se doblegue ante los bandidos. María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, descalificó el resultado de este acuerdo de paz por violentar la voluntad popular que sí quería la paz, pero no quería que desmovilizados ocuparan curules en el Senado. Nosotros no queríamos un acuerdo así donde ni siquiera si querían curules gratis han debido dárselo a las víctimas militares. No queríamos tampoco que hubiera 16 curules para víctimas donde la votación fuera precisamente donde tienen control los grupos armados y no con todos los desplazados que quedaron por fuera. Absurdo, ¿no es cierto? Quedaron en manos de la clase política y seguro de algunos grupos que tienen capacidad de incidencia sobre la elección. Todo es una grosería. 80 billones de pesos que hubiéramos transformado el sector agrícola. Pero los integrantes de las antiguas FARC, como Olmedo Ruiz, hoy senador del Partido Comunes, Omar de Jesús Restrepo Correa, considera que las curules que hoy ostentan son las curules del triunfo del pueblo colombiano. Que entendió, al igual que nosotros, que la única forma y la única vía para resolver los problemas en este país es a través de la concertación, a través del diálogo, a través del encuentro para pensarnos un país que pueda superar el conflicto en Colombia. Estas curules sí han servido porque son curules que están en función de la implementación de los acuerdos de paz que buscan denunciar los abusos que se ejercen desde quienes sostentan poder. Trátese de grupos económicos o incluso de gente de la institucionalidad que aprovecha su condición para vulnerar los derechos de los más pobres en este país. Según el médico y senador Antonio Correa, el acuerdo de paz tiene sus pros y sus contras. Inicialmente, la participación política de un grupo rebelde que creyó en la paz, pero el acuerdo también tiene un interrogante que preocupa por la inversión social que en algunas zonas se llevó a cabo. Que se realizó en los territorios que eran ocupados por este grupo que dejó las armas. Fue copado, como pasó en el otro proceso de paz, por otros grupos irregulares en la guerra a seguir. El mensaje que hoy nos queda es no es solo firmar una paz, es estar muy vigilantes y hacerles seguimiento al post-conflicto, a la verdadera reparación de las víctimas, a la verdadera reincorporación social, al verdadero resurgir social de las zonas alejadas y dispersas de nuestro país, que ha sufrido el golpe de la violencia. Y hoy hay que decirlo, todas estas tareas quedan pendientes. Esto nos queda como aprendizaje para no volverlo a repetir. El partido Alianza Verde también se ocupó de auscultar el esfuerzo del Estado y de la sociedad civil en la búsqueda de la paz como una forma de reconciliación nacional, el senador Fabián Díaz. Lo que nosotros podemos evaluar ante esto es que podemos en ese momento firmar otro acuerdo de paz, por supuesto, pero si no atacamos los problemas de raíz, las causas que causan los efectos de lo que hoy en día vivimos, en otros cuatro años, en otros ocho, tendremos que nuevamente firmar un acuerdo de paz con otros grupos, con otros actores armados que volverían a ocupar esos territorios. Entonces, lo que nos trae nosotros a colación es que debemos impulsar los desarrollos territoriales y llegar donde el Estado no ha llegado, porque la ausencia del Estado es lo que genera que lleguen esos grupos armados de la ley a ocupar el espacio del Estado. Están escuchando Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Componencia del Senador José David Name, la Comisión Quinta aprobó la modificación al cargo por confiabilidad del sector eléctrico. Informa Rodrigo Meléndez. Componencia del Senador José David Name, la Comisión Quinta aprobó modificación al cargo por confiabilidad del sector eléctrico. El autor y ponente explica en qué consiste esta iniciativa. Hay un tributo que pagan los colombianos que se llama el cargo por confiabilidad. Ese cargo por confiabilidad se le cobra a todos los ciudadanos mes a mes y ha sido muy efectivo en el pasado invierno. Gracias al cargo por confiabilidad, las generadoras térmicas impidieron un racionamiento de energía gracias a las reservas económicas que tenían por este cargo por confiabilidad. Lo que nosotros queremos es lo siguiente. En los últimos 15 años, desde que se hizo el cargo por confiabilidad, se le ha entregado más de 73 billones de pesos a los generadores del país. Nosotros estamos de acuerdo con que se le entregue y se le sigue entregando a los generadores térmicos, a las energías limpias, este cargo por confiabilidad. Pero la pregunta que siempre le hemos hecho es cómo le vamos a seguir entregando un cargo por confiabilidad a los generadores hidráulicos si cuando cesan las lluvias no hay forma de reemplazar el agua. Este es un dinero que ellos han utilizado y en muchas ocasiones sin auditoría y queremos que este dinero se le deje de cobrar a los colombianos y que además de eso se utilice para la generación de energías renovables. Este cargo se estableció en 2006 con la finalidad de garantizar el suministro de energía cuando los recursos hídricos del país escasean y surgió para contrarrestar el fenómeno del niño. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Buenos días, aquí estamos en la Radio Nacional de Colombia con el Espacio Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. Mucha atención que fue aprobado el Estatuto del Soldado en la Comisión Segunda. Sobre el particular habla el congresista José Vicente Carreño. Johan Nassar informa. En sesión de la Comisión Segunda se aprobó el proyecto de ley que busca fortalecer el Estatuto de Carrera de los Soldados Profesionales e Infantes de Marina de las Fuerzas Militares de Colombia. Esta iniciativa, impulsada por el senador Carreño, tiene como objetivo garantizar una formación integral para estos héroes, incorporándolos en aspectos técnicos, tecnológicos, profesionales y de derechos humanos, además de promover su reconocimiento como militares plenos. Busca identificar el grado de soldado profesional e infante de Marina, entregando unos lineamientos y herramientas para la formación integral con una nueva filosofía y un nuevo concepto de soldado profesional. Se incluye de manera novedosa la capacitación en lo técnico, tecnológico, lo profesional, como también temas de derechos humanos, derechos internacionales, que le permiten no solo una máxima eficiencia en las unidades de combate y en la parte administrativa, sino que además una acción intersetorial en el Estado, como también un desenvolvimiento en lo socioeconómico y el desarrollo sostenible. El senador Carreño resaltó la importancia de dignificar a los soldados, otorgándoles derechos como acceso a clubes sociales y una cédula militar que los identifique oficialmente. Este proyecto que construimos junto al senador Alejandro Chacón establece igualmente los lineamientos del régimen de la carrera de los soldados profesionales e infantes de Marina de las fuerzas militares, contando además con un aporte muy importante de la Asociación Colombiana de Soldados Infantes de Marina Profesionales en Retiro y Pensión de las Fuerzas Militares a COSIPAR y la Asociación de Soldados Veteranos de Colombia Regional de los Llanos a SOSBET. Entonces, como usted ya lo anunciaba, presidente, yo creo que deberíamos de avanzar, teniendo en cuenta que se quedaron las mesas de trabajo como se pidieron, se estuvo esperando en su momento para que la solicitud que hiciera el ministro de Defensa o el Ministerio de la Defensa desde diciembre del año pasado, pero además se hizo acá en este mismo recinto una mesa de trabajo la cual ustedes acompañaron, presidente. Durante la sesión, algunos senadores plantearon observaciones sobre la viabilidad presupuestal y la necesidad de coordinar con el Ministerio de Defensa para garantizar la coherencia con las leyes vigentes. Este proyecto de ley pasa ahora a la plenaria. Para Voces del Senado, informó Johan Nazar. Inicia la discusión de la reforma política en la Comisión Primera del Senado de la República. La periodista Karen Madera nos presenta un contexto de este importante proyecto. Adelante, Karen. En Comisión Primera del Senado se conoció la ponencia para tercer debate de la reforma política, la cual fue aprobada por esta célula legislativa. La reforma política que se propone actualmente le apuesta a fortalecer la democracia, garantizando procesos electorales más transparentes, justos y representativos por medio de tres pilares fundamentales. Financiación de las campañas políticas mixtas preponderante con recursos estatales, implementación de listas cerradas y en cremallera para aspirar a corporaciones públicas, garantizando la equidad de género y reforma a la autoridad electoral para hacerla verdaderamente independiente a las fuerzas políticas. El senador liberal Fabio Amin Saleme, coordinador ponente del proyecto de reforma política, dijo al respecto. Esto no puede ser visto solamente como un proyecto de iniciativa de gobierno al interés de gobierno. Yo no me engaño, señor ministro, en decir que esta es una profunda reforma política electoral o que es una reforma estructural. No, 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 no. Eso no es cierto. Esta es una reforma que busca resolver unos problemas coyunturales y que aborda de manera seria e integral tres profundos temas o los tres pilares que ustedes han querido se aborden en una discusión para llegar tampoco con afanes a los nuevos debates electorales. Y se habla entonces básicamente de cómo pasar de aquella reforma política del 2003, doctor de la calle, que fue la última medianamente válida, la que incluyó el voto preferente, la que incluyó los temas de cifra repartidora, la que habló del fortalecimiento de bancadas y de partidos, la que habló de la profunda necesidad de hacer democratización de los mismos y también de las prohibiciones de doble militancia. De aquella a hoy, el único paso que se dio y fue un compromiso de Estado fue la firma del Acuerdo de Paz que a bien usted nos ha enseñado que en su punto dos desarrolló la necesidad de adelantar profundas reformas que permitieran mayor democracia, más fortalecimiento de los partidos y mayor participación ciudadana. Informó para Voces del Senado Karen Madera. Al aire, Voces del Senado. Tenemos como es habitual en la nota cultural, la nota musical sobre las bandas sinfónicas en Colombia. Hacemos un pequeño recorrido por su historia, su transformación y la importancia que tienen en nuestras tradiciones culturales y musicales. Informa el periodista Marlon Yepes. Claro que sí, Pepe. Hoy, en la nota musical, hablaremos un poco de la historia de las bandas sinfónicas en Colombia, su legado y el aporte a la cultura musical. Las bandas sinfónicas en Colombia cuentan con una historia rica y significativa que se remonta al siglo XIX. Su origen está vinculado a las bandas militares, que inicialmente desempeñaron un papel fundamental en ceremonias cívicas y eventos patrióticos tras la independencia del país. Estas compuestas principalmente por instrumentos de viento y percusión, que posteriormente evolucionaron e incorporaron elementos sinfónicos, marcando un importante hito en el desarrollo musical de la nación. En el año de 1886, la fundación de la Banda Nacional, bajo la dirección de José María Ponce, dio inicio a una etapa de institucionalización de estas agrupaciones. Y con el tiempo, las bandas se descentralizaron y se multiplicaron en los departamentos y municipios, convirtiéndose en un semillero de formación para músicos y directores. Estas agrupaciones no solo conservaron la música tradicional colombiana, como pasillos, bambucos y porros, sino que también adoptaron repertorios internacionales y contemporáneos, enriqueciendo significativamente la escena musical del país. Las bandas sinfónicas representan una herramienta educativa clave en Colombia, especialmente a través de programas como el Plan Nacional de Música para la Convivencia. Este proyecto ha permitido que miles de niños y jóvenes, tanto en zonas urbanas como rurales, se acerquen a la música, desarrollando habilidades artísticas y valores como la disciplina y el trabajo en equipo. Su enfoque inclusivo ha democratizado la educación musical, promoviendo la diversidad cultural y fortaleciendo las identidades locales en todo el país. Marlon Yepes, Voces del Senado. Desde las regiones se trabaja. Los senadores, en sus municipios, en las veredas, en los rincones apartados de la geografía nacional. El invitado a esta hora, el conservador del Departamento de Antioquia, Germán Alcides Blanco Álvarez. Trabajo de los senadores en las regiones. Senador Germán Blanco, ¿cómo es su vida fuera de los martes y miércoles aquí en el Congreso? Si se trabaja en el Congreso arduamente, se trabaja más en las regiones, porque el electorado está exigiendo permanentemente la presencia y el acompañamiento del congresista en el territorio. No va a ser política de escritorio y no va a ser política de campaña, sino de periodo. Hoy es martes 26 de noviembre, estamos en sesión, pero ayer 25, lunes, yo estaba en Frontino, Antioquia, en Giraldo, Antioquia, en Santa Fe, Antioquia, visitando los procesos en distintas actividades. Llegué a las 12 de la noche a mi casa para madrugarme a Bogotá. Y así, paulatinamente, y ya no solamente en Antioquia, sino por todo el país, porque el Senado tiene circunscripción nacional y hay equipos y procesos en muchos departamentos. ¿Qué le pide la gente, por lo menos un jueves, un viernes, un sábado, en esas correrías por Antioquia y el país? Le voy a decir, para que tal vez usted no se sorprenda, la gente está pidiendo que recuperemos el país, que recuperemos la confianza ciudadana, que recuperemos la confianza inversionista, porque eso es recuperar el empleo y las dinámicas de comercio, porque hay una falta de credibilidad muy profunda en el gobierno de hoy. Yo soy un senador de oposición, y amor no quita conocimiento, lo hago con convicción, porque con argumentos hemos logrado entender que las reformas estructurales que le está planteando Gustavo Petro y su gobierno al Congreso de la República no son concertadas y no son conciliadas, sino que obedecen a criterios muy particulares que están generando una ideología al lado del gobierno para mantenerse. ¿Por qué muchos ciudadanos consideran que se da la elección de un senador y ya se pierden del pueblo, del café, del tamal, de compartir con la gente, de conocer las necesidades? ¿Por qué ha sido usual? Porque es culpa de la misma clase política, porque los políticos van, recogen y se desaparecen. Pero obviamente no todos, hay gente buena en la política, hay hombres y mujeres recorriendo los territorios, afrontando compromisos, visitando los procesos. ¿Qué es el deber ser de la política? Porque un congresista que lo que hace es legislar, no gobernar, cuando llegue y observa una necesidad, puede hablarle al oído al gobernante para que ayude en la solución de la necesidad. Es parte del deber ser. Ojalá toda la clase política lo hiciera como debe ser. Por ejemplo, usted que hizo en Frontino, en Giraldo, cuando va a Norí o cualquier pueblo de Antioquia, ¿qué hace un sábado con ellos? A las 4 de la tarde ayer me reuní con los secretarios de despacho de Frontino y la alcaldesa y algunos miembros de la sociedad civil. Hicimos una evaluación del contexto nacional, departamental y local para mirar cómo podíamos reunir criterios de inversión y de construcción de proyectos que permitan solucionar necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, ¿cuál es la oferta institucional del Ministerio de Agricultura? Que tiene que ser la misma para todos los territorios, en igualdad de condiciones. ¿Y cómo poderlo postular desde esos territorios? ¿O cómo llegar al gobierno departamental con recursos o no de cofinanciación? Y ya más tarde, a las 6 de la tarde, estuve inaugurando un evento muy bonito. Yo soy miembro de la Corporación Deportiva Los Paisitas, Deporte con Sentido Social. Los que hicimos el ponifútbol toda la vida, ahora babyfútbol. Estábamos inaugurando el Zonal del Occidente Antioqueño con 16 equipos de niños menores de 13 años. Uno de ellos, al final de esta semana, clasificará para la gran final en la ciudad de Medellín con 48 equipos, 5 de ellos extranjeros. Es el torneo más importante de niños en Colombia. El 90% de la selección Colombia ha pasado por manos nuestras antes de cumplir los 13 años. Quintero, James Rodríguez, David Ospina, todos ellos. Pero ahora no hacemos solo masculino, hacemos femenino. Y no hacemos solo fútbol. Estamos haciendo 27 disciplinas. Es un festival de festivales. Senador, dos cositas finales. La primera, usted es conocido como el senador de los concejales. Históricamente ha traído concejales de todos los pueblos de Antioquia. ¿Por qué ese vínculo con los concejales? Lo hemos denominado pasantía. Es la pasantía a quienes son la base de la democracia en los territorios. Traerlos a que vivan lo que ven por televisión y lo que representan ante las comunidades. O sea, el poder democrático. Este año hemos traído 92 concejales. El año entrante nos propusimos traer 108 para sumar en dos años 200. Pero esto lo estamos haciendo hace 12 años. Este no es un programa de ahora. Procuramos cada mes traer grupos de 10 o 12 concejales durante unos 8 o 9 meses al año. Los traemos durante dos días. Vienen desde los territorios, desde la Colombia profunda, las subregiones de Antioquia, de Caldas, del Magdalena, de Nariño. A conocer la institucionalidad legislativa y ejecutiva. Porque van a la Casa de Nariño, están en sesiones del Congreso, van al Museo de la Independencia. O sea, hay muchos escenarios que viven y que se convierten en una verdadera experiencia de vida. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos en esta jornada informativa a través de la Radio Nacional de Colombia con Voces del Senado, programa institucional del Poder Legislativo en Colombia. Efraín Cepeda Sarabia es el presidente de la corporación. Gracias, en nombre de Juan Francisco Balbuena, jefe de Información y Prensa. Con la coordinación de Jorge Meléndez, le decimos, mañana estaremos aquí a esta misma hora. Hasta entonces, permiso.